Hola, muy buenos días, hermosa comunidad de tejedoras de Estambres Karina. Ha llegado el gran día para anunciar a nuestras ganadoras, sin antes mencionar a todas nuestras participantes y dar gracias por tan bello talento que nos dieron a conocer. Quiero hacer unas menciones honoríficas. Miguel Hidalgo, Amigurumi Miguel Hidalgo, realmente nos sorprendió muchísimo el talento que tiene. Nos sorprendió que fueran muchos videos de nivel avanzado como Gatita Amigurumi, Chaleco Yulitza y también mencionar que hubo una participante que es extranjera, sin embargo nos sorprende el talento que tiene. Y bueno, hablando del nivel intermedio, quiero mencionar a vestido de bebé, Fiestas Patrias, la técnica muy bien. Es una tejedora que anteriormente ya ha estado concursando, agradecemos muchísimo su participación. En el nivel básico, Día de Matricolor. Y bueno, pues ya pasando a los ganadores. De nuestras ganadoras, fue una lucha bastante interesante. Nos gustó muchísimo ver que hay más personas en nivel avanzado. Vamos a pasar al nivel básico. Queremos felicitar a Chalpatrio con 75 votos. En nivel intermedio, la premiación es para Chaleco Tricolor con 184 votos. Muy bien a esta tejedora, nos mostró hasta sobremaniquí, como lucía, muy bien explicado. Y en nivel avanzado tenemos a dos participantes, el cual les vamos a premiar a las dos. Que tenemos muñeca Amigurumi con 165 votos. Sin embargo, nos bajaron este video, pero vamos a premiar también toda su dedicación. En nivel avanzado, también, que ese si no no, bajaron el video con 121 votos, Cactus Amigurumi. Así es que les pedimos a todas estas chicas ganadoras que por favor nos manden sus datos para hacerles llegar su premiación del kit de $1,500 pesos. Marcador de tejidos que son bastante útiles para ir marcando nuestro tejido, nuestras vueltas, aumentos o disminuciones. Su juego de ganchos con deshebrador. Este juego de ganchos contiene 10 piezas del 2, 2,5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5, 5, 5, 6 y un deshebrador. Agujas estambreras en tres diferentes tamaños. Una revista Alicé. Softy Hombre Batik. Este es un degradado nuevo de recién que viene desde un tono oscuro hasta un claro. Se degrada muy bonito. El Caribou Batik se caracteriza por ser un estampado inteligente. Es suave, es rendidor. El Puffy Fine. Este es un estambre que se teje con los dedos. Una taza, recuerden que hemos cambiado de imagen, hemos cambiado el logo, si se logra ver las etiquetas, en la que ustedes puedan colocar en sus prendas. Todo este kit se les va a obsequiar. Por favor, ganadoras, mandar su información a través del correo de estamblescarina.redessociales y las personas que puedan venir a la empresa, se los agradeceremos muchísimo. Les haremos entrega de su kit de 8.30 a 2.30 de la tarde. Y al resto de participantes, por favor, si hacen un pedido, se les va a mandar un obsequio, un pequeño obsequio. Pero sí es importante que nos hagan un pedido, ya sea a través de Amazon, Mercado Libre, Whatsapp o directamente a la fábrica. Agradecemos muchísimo y muchas felicidades a nuestras ganadoras. Y les mandamos un fuerte aplauso, se lo han ganado. Es muy importante su participación y nos llena muchísimo el corazón y eso hace que seamos mejores para ofrecer lo mejor para ustedes. Adiós.